Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están querida audiencia? Aquí estamos en el Festival de la Comunidad Vasca que se hace una vez al año y bueno, que es el Euskadi, ¿no? Como le dicen los vascos. Bueno, estuve recopilando información acá y en el escenario, y si no, en bailes tradicionales tienen una de las mejores gastronomías también vasca. Así que más o menos les voy a pasar a explicar cómo se conforma el País Vasco. El País Vasco, como verán, se conforma... Hay tres provincias del lado de España que son Vizcaya, que es Bilbao, la capital. Después, Guipuzcoa, que es San Sebastián, es reconocida. Después, Álava, que es Vitoria Gastei. Que acá está el gobierno navarro, ¿no? Que, dicho sea de paso, acá es donde está el poder ejecutivo, ¿no? La administración gubernamental y el poder legislativo. Bueno, ¿qué es lo que se hace en este poder? Bueno, el Estado recauda y se lo brinda a los mayores, al gobierno español, al gobierno central. ¿Qué pasa? Este gobierno central lo que hace es que no le da la autonomía del poder judicial al gobierno de Navarra. Solamente le da el poder legislativo y el poder administrativo de recaudar. Eso es lo que me dijeron acá los descendientes vascos. ¿Qué más? Bueno, con respecto a las tres, a las cuatro provincias que están del lado francés, son Lapurdi y Parralde, Nafarroa, Bere, Suberoa. Es complicado, porque todo está en Ausquera. Que dicen así, son siete territorios en uno, ¿no? Bueno, después, como ustedes sabrán, en el Cantábrico, para arriba, está Galicia, Asturias y Navarra, ¿no? en todos los países vascos. Tienen una facultad de gastronomía ellos. ¿Qué más? Vienen que la gente acá me mira, es muy curiosa. Y bueno, acá me hicieron un mapita que me costó mucho poder entenderlo. Que es así. Vizcaya, a ver si se ve bien, ahí. Vizcaya, que es la B larga. Acá está, como es, Bilbao, ¿no? Que es la capital de Euskadi. Álava, que está Pamplona. Acá, Álava, Pamplona. Y este, Guipúzcoa, que está acá. Y después, está la comunidad de Navarra, foral, ¿no? Que bueno, acá está Pamplona. Espero que más o menos les haya gustado este pequeño, esta escueta información que les di. Lamentablemente no hay mucha información sobre los países vascos. Solo los descendientes lo saben. Y que me costó muchísimo poder recolectar esta información. Esto es información que me gusta, no es política, ni nada de lo que estamos acostumbrados nosotros. Sino que es algo más cultural. Un dato de color es que el tipo de sangre de los vascos es cero RH negativo. Es un grupo sanguíneo muy difícil en el mundo, ¿no? Ustedes sabrán que los vascos son muy longevos, viven muy tranquilos y son muy dadivosos. Y acá se aplica también el concepto de solidaridad, comunidad organizada, empatía, y acá más que nunca Marcel Maud con el dar, el recibir y el devolver, que es un sociólogo francés. Ellos reciben a todo el mundo, a todos los inmigrantes, cuando escapan de sus países de origen por cuestiones bélicas o de discriminación. Cosa que el gobierno español se cierra en sí mismo y hace un proteccionismo, ¿no? No sé. Eso es lo que me dijeron acá. Yo no lo digo, sino es lo que me dijeron con toda la información que recolecté de lo que me dijeron los descendientes vascos de la comunidad acá en Argentina. Bueno, así que les mando un saludo grande y hasta luego.